Bueno, vamos comiendo con el salario urgente de 30 de diciembre de 2019. Luis y yo aprobamos la urgencia de la asociación plenaria, la asociación plenaria de urgencia se debe a que antes hasta final de año hay que cerrar el ejercicio en un periodo de 2019 y llevar a cabo una serie de probaciones facturales, bueno, de las cuentas reales que hacer por favor de este caso, claro hay que meter, que por eso que nos están pidiendo de las autoridades sanitizaciones para pedir, a partir del reconocimiento de las autoridades de la asociación anteriores para la asociación de la oficia de los presidenciales, por eso no habrá cualquier problema, ¿vale? Entonces, vamos a la urgencia, voto más favor? No, ni quitarle. Punto segundo, reconocimiento de 30 de diciembre. Reconocimiento de traducción de crédito se debe, lógicamente, a los picagotes, los picagotes. Hay una serie de facturas que están en OPA, que su operación tenía que aplicar en el punto de ejercicio anteriores, porque no tenían crédito en su ejercicio, y al pasar a otro año, tienen que ir a pleno. Se aprueban ahora, porque ahora se han dotado de crédito al aprobarse en el año 2019, y luego, el total de facturas que están en OPA son 53.745,78. Y además hay añadido una serie de facturas que entraron en 2019, pero proceden a un periodo de 2018, y al pasar el año 2019 también tienen que ir a pleno. Y esas son, por importe, de 43.8244. El total que se aprueba entre la OPA y la revisada en 2019, pero en el periodo anteriores, son 96.720,782. La base principal de la factura es esto, básicamente, el 90% de todo. El natural consumo eléctrico, el consumo de vida y obra, y demás, de materiales, de obra que han llevado de mal, que nos acaba en nuestro presupuesto, es básicamente lo que es el 90% de la factura. Yo me iba a preguntar, que en la OPA no me he dicho que en el estado, esas no vienen en el estado, ahora mismo, tengo que tratar para aprobar el arte, pero no conocen en el estado. Ven en el estado de los 4.3.000. Ah, vale, de la OPA. Pero de la OPA no me he dicho que en el estado. Por lo menos la OPA es que yo le voy a decir que en el estado. Y ahí viene en el estado de la OPA, y se permite la relación. Bueno, no importa, se puede que se conectara ya a la que yo tengo en la misma opción, ¿no? Sí, sí. Se puede que se conectara con la gente en el estado. Sí, 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 sí. Vale. Porque vamos a la OPA. Vale, pero es lo mismo, el resto del ejercicio, tanto de la OPA, como de la oficina de exportador de factura, ¿vale?, se basa en lo mismo, ¿vale?, más del 90% se basa en el consumo eléctrico, o consumos de mantenimiento propio del ayuntamiento, como material fungible, o material de colectivo. ¿De la OPA con vaso y llueve a la factura? ¿Hasta qué fecha tenemos que hacer las cargos con casos de las facturas de seguido? No, las facturas de seguido y nosotros ya está. No, 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 de las anteriores. ¿Hasta qué fecha y la factura que no nos quedamos acá? No, no, hasta el 28. Pero nosotros tenemos ahora mismo la que en teoría es hasta el que se firma la metida de laoctal. Lo que pasa es que ahora tenemos una serie de facturas, que se levantaba con la intervención, una serie de facturas que están ahí, que todavía los contadores están a nombrar el planito. en el tesorillo, pero tenemos el tema de las propiedades que el expediente es abierto al tema de las propiedades, que alguno incluso de esos contadores todavía pertenecen a propiedades que son de los impedidos de higiene, ¿vale? Y que según el expediente van a seguir continuando a propiedades de higiene independientes de las dependientes. Exactamente. Entonces, como tenemos ahí, está abierto ahora mismo el proceso de negociación, pues esto sigue el asumido de los impedidos. ¿Es el rumbo de los beneficios que llegan a la gente? Exactamente. ¿Es como el mismo más naturalmente? Sí, sí, cabellón de deportes, todo ese tipo de instalaciones, y en el centro del ayuntamiento de Higiene. ¿Vale? Es lo mismo que hemos hecho, eso ha dicho. ¿Vale? Bueno, pues pasamos a una razón de punto, un voto a favor del punto, una liquidación. El punto tercero, expediente y cierre de liquidación del presupuesto. Bueno, pues esa es la cuenta general, ¿no? La cuenta general, ¿no? La cuenta general, ¿no? La cuenta general del año 2018, que se ha abierto a exposición pública durante 15 días más o 8 para alegaciones, ya no se ha presentado el plato, no se ha presentado ninguna, y ya que tenía pena para su aprobación y revisión al mismo tiempo. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, no sé si se me ha faltado o que sea, de todas maneras, vamos a hacer una cosa general. Sí, pero a lo mejor a la misma escena de hacer morfito tiene que decir algo júbico. Yo de teléfono. y 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